Yo así no puedo hacerme coleta, os lo juro O sea, esto, esto es una maravilla Y una maldición todo al mismo tiempo Porque es imposible Y tengo el pelo tan, 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 tan limpio Que aunque me eche laca, se me salen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma Y esta es mi solución cuando me quiero quitar el pelito de la cara Y tener la cara despejada Y los pelitos bebenos me dejan hacerme coleta Ay, espera, espera que yo me quería poner los acentos magnéticos Un segundo, ¿eh? Ya, mucho mejor, ahora parece Parece que llevo acentos magnéticos En resumen Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de productos favoritos Y estos son mis vídeos favoritos, ya lo sabéis Me encantan estos vídeos, me encanta hacerlos, me encanta verlos Me hacen feliz Es como solo productos que son fantasía e ilusión Son los productos que hacen que las personas se pongan de buen humor Y que hablen bien Me encanta la gente que habla bien de otros productos De otras personas, de películas, de sitios, de comida Esa positividad a mí me llena por dentro Me hace sentirme mejor Me hace sacar lo mejor de mí misma Así que espero un poco contagiaros eso en el vídeo de hoy Porque voy a hablaros de muchas fantasías Se me está despegando esta pestaña ¿Es que me la he puesto al revés? Y sí, los nervios, me la había puesto al revés Bueno, tengo una cesta llena de productos Mira, cuando empecé Mira niña, eso me ha quedado muy de abuelilla Mira niña, mira niños El día que yo, porque ya sabéis que yo tengo una libretilla En la que voy apuntando todos los productos que me van gustando Si hay alguna decepción, las ideas de vídeos Todo, todo Yo lo apunto todo porque tengo una memoria catastrófica Y este mes he estado ocupada con muchísimas cosas Y la verdad es que he dejado la libretilla a un lado Y entonces tenía en mente algunos productos Pero no había tomado nota de todo Entonces al principio pensaba, digo Tengo muchas ganas de grabar vídeos de favoritos Creo que tengo muchas cosas que contar Pero mi cesta y mi lista Tienen tres productos ahí flotando Y eso es muy poca cosa Totas que me puse a abrir los cajones A ver si me encontraba con esos productos Que me movían por dentro Y me hacían latir el corazón más rápido Vaya pecha de cosas tengo aquí Para enseñaros Además hace poco he subido un haul Con un montón de productos Y también unos pendientes que había comprado en Aliexpress Y me he dado cuenta de que nunca os he traído Prácticamente nada que no sea maquillaje A lo mejor alguna vez algo de comer O alguna película Pero por ejemplo Nada de ropa Nada de joyas Que por cierto ropa Os voy a recomendar unos pantalones Que os van a cambiar la vida Lo hice en el mundo de alma Pero creo que no lo recomiendo lo suficiente Pero bueno Vamos por orden Os voy a decir los pantalones los primeros Tenéis que comprar unos levis Me parece que el modelo es 721 Eso te lleva el culo a la nuca Te hace las piernas infinitas Parecen más delgado Eso es maravilloso Son caretes Pero sobre todo en Amazon Suelen ponerlos de oferta De vez en cuando Os dejaré los links abajo Para que los tengáis Yo me compré mis primeros levis Hace dos años Porque todo el mundo Y su madre dice Que los levis son maravillosos Que son súper cómodos No sé qué Y yo estaba harta De pantalones Que me hacían polvo Y dije Venga va Me compro unos levis Que seguro que luego No son para tanto Ay diosito Que el año pasado Los primeros fueron hace dos Pues el año pasado En el Black Friday Me compré Tres o cuatro levis O sea yo estuve ahorrando Todo el año Para comprarme el levis Así que os quiero recomendar Ese modelo Que yo lo tengo En azul claro En negro En azul oscuro En más deslavado No hay fallos Me encanta Pero bueno Una vez dicho eso Vamos con el potingueo Que yo sé que lo estabais esperando También traigo cosas de comer Os traigo de todo Esta vez sí que os traigo de todo Vais a flipar Este vídeo va a ser largo Poneos a gusto Coge algo de pica Hay más de un tipo de categoría En la que me he dado cuenta De que nunca os recomiendo nada Y que tengo grandes favoritos Voy a empezar Con un gel de ducha Este es de la marca Calos Y es Tienen varios formatos diferentes Vienen en botes más pequeños En botes Este es de un litro Vienen en botes de un litro También sin dosificador Con dosificador Y esto vale dos euros En primor Dos euros Es que suena lo mismo Huele súper bien Es muy agradable Deja la piel hidratada No me reseca No me No me he cansado del olor Y mirad Qué pedazo de botes Es que ya sabéis Que yo soy De las que Uy He hecho las fiestas del gel Yo soy de las que Cambian de gel constantemente De las que Prefieren los gels En formato más pequeñito Para no aburrirme del olor Pues este me ha encantado Este en particular El Vitalizing Shower Gel En el formato Spa De Essence of Wellbeing Este lleva Huele como a naranja Huele cítrico Es que huele genial Es que os lo recomiendo Al 100% De verdad Y por lo que vale Bueno por lo que cuesta Porque para mí Vale más de lo que cuesta Y encima es súper cómodo Porque con el dosificador Lo vais dosificando muy bien No vais a gastar gel de más Me ha gustado Me gusta también El diseño que tiene por fuera Tienen otro Yo he probado este Y el otro que es azul Que el packaging es azul Que huele como a Como a colonia de bebé Y a habas No me preguntéis Si lo leéis Ya me contaréis Si os parece que huele a eso O no Y bueno Lo quería recomendar Pero pasando ya A maquillaje maquillaje Lo primero de lo que quiero hablaros Es de una prebase Que la tengo destrozada O sea mira esto Ya no queda prácticamente nada Es la Hidratage Primer de NYX Y me encanta Huele estupendamente Me la habéis visto en un montón de look Es súper ligera Hidrata muy bien la piel Y la calma Me da una sensación como de De paz Facial Antes del maquillaje Que me encanta Para cualquier base de maquillaje Que tenga un acabado mate O que me reseque un poquito Suelo usar esta E incluso con simplemente Las que tienen un acabado Que sea No jugoso O sea si son jugosas No suelo poner esta Porque es demasiado Algunas lo llevan bien Pero en general Puede ser demasiado Pero con prácticamente Todo tipo de bases Por ejemplo Con esta de la que quiero hablaros Lo uso también Esta es de Clinique Y es la Even Better Clinical Esta es la última base de maquillaje Que ha sacado Clinique Me gusta mucho Que venga con pump Que hasta hace poco Todas las bases Venían sin el pump Y tenéis que comprarlo aparte Y me parecía Eso me parecía un rollo Esta lo lleva incorporado Me gusta el packaging Es de vidrio Es pesadito Y me gusta el formato que tiene Yo la tengo en el tono CN28 Ivory Y esto es una mezcla Entre cuidado de la piel Y maquillaje Porque tiene Un montón de las propiedades Necesarias en el cuidado de la piel En cuanto a protección de la piel Hidratación, etc Os voy a dejar los links De todo abajo Y código de descuento Todo lo que pueda Como siempre Para que si pecáis con algo Porque salga un poco más barato Y también En caso de que queráis Más información Por ejemplo Esta base De qué producto O sea qué ingredientes lleva Qué hace exactamente En vuestra piel Y todo eso Que la tengáis ahí Porque es una pasada Y también Aparte de esas propiedades Hidratantes de la piel Tiene una cobertura Altísima Y está pensada Para pieles mixtas Y grasas La podéis usar En todo tipo de piel Pero yo creo que lo ideal Es pieles mixtas y grasas Que es como el objetivo Principal de esta base Con muy poquita cantidad Podéis cubrir toda la piel Y me ha gustado muchísimo La estoy usando Sin parar Y mi forma favorita De usarla Es o por sí misma O agregándole Una cotita De esta otra La verdad Es que esta base de maquillaje Me ha robado el corazón A otros favoritos Por sí mismo Y como mezcla Para cualquier base de maquillaje Es la Cor Perfect de L'Oreal Ya salió en el vídeo Antes de los favoritos Si no recuerdo mal Y yo la tengo en el tono Vanille Rose Cuando la veis en el pack Allí dice Está clara Alma Y efectivamente O sea Aquí visto así Me está clara Pero luego aquí Hay un texto que dice Se adapta perfectamente Al tono y textura de la piel Y claro yo pensé Qué tontería Cómo se va a adaptar la base Al tono de la piel Pensé Y también hay un montón De tonos diferentes Para que evidentemente Cojáis vuestro tono No que el tono se adapte A vuestra piel Sino que elijáis vosotros El tono que mejor le va A vuestra propia piel Sin embargo esta Que me está clarita Cuando la aplico y la distribuyo Me está perfecta Y me encanta Deja un acabado jugoso en la piel Que es perfecto para mezclar Con otras bases de maquillaje Y sobre todo Cuando siento que tengo La piel más sequita Aparte de usar La prebase de Enix Que os he comentado Me gusta mezclar esto Con cualquier base de maquillaje Que vaya a usar O usarla por sí misma Deja la piel preciosa La textura Es que no os lo puedo explicar En una piel tan sana Tan luminosa Tan agradecida Que me flipa Sé que os la enseñé La última vez O creo Recordad que os la enseñé La última vez Porque el último vídeo favorito Han pasado unos cuantos meses ¿Cuántos meses han pasado? Que el último vídeo favorito Fue en febrero Ha pasado un tiempo Así que os la recuerdo Si la dije O os la recomiendo Si no os la dije Y bueno voy a seguir Esto lleva muy poquito La colección Pero se ha hecho un hueco ahí A saco paco Son los polvos de Goti En colaboración con Crash Cosmetics Y a ver Mis polvos favoritos Son los compactos No los sueltos Porque estos son mucho más desastrosos Y al final Acabas teniendo polvo Por todos lados Pero este me gusta Porque dentro del packaging Lleva una redecilla Que sirve para Para Poder dosificar el producto Y me gusta usarlo Directamente con su Con la esponjita Que ella ha diseñado Que está muy guay Porque la esponja Que tiene esta pinta La podéis usar Por las dos caras Tiene un Lazo en esta parte de aquí Que sirve para que matáis los dedos Y podáis Dar toquecitos por la piel Pero tiene el ancho perfecto Para que podáis Darle la vuelta Y usarla con productos Tanto líquidos Como en polvo Y usar una cara Para los líquidos Y una cara Para los que son en polvo Y que no se haga Una fiesta rara Lo que me ha gustado De estos polvos Es que te dejan Sin poros Ni un puñetero poro O sea yo lo aplico En esta zona de aquí En la zona de la nariz Y en la zona de las mejillas Y os prometo Que me quedo Que parece que llevo 17 filtros de Photoshop Pero la vida es real Es impresionante Me han encantado Y es como lo primero A lo que le he empezado A dar uso Pero a tope De la colección Ya os digo Que llevamos un poquito De tiempo aquí Pero cada vez Que me he maquillado Cada vez Que me he maquillado No para grabar Sino para salir Para hacer las cosas De la vida He usado estos polvos Porque además me gustan Un montón Como me ayudan Con el tema De la mascarilla Y es que me flipan Así que los recomiendo Muchísimo Pero muchísimo Polvos bronceadores Os los tengo que recomendar Porque es que no paro De usarlos Los polvos de Sherlock Tilbury Yo los tengo En el tono medium Y yo creo que Me falta poco Yo creo que en un mesecillo Bueno Cuando empiece a ir a la playa O a que me dé el sol Igual es en un mes Igual es en dos Pero creo que el momento En el que empiezo A dar un poco del sol Ya no me van a servir Tendría que coger un tono más Pero llevo con esto Desde que Esto me lo mandaron Desde Sherlock Tilbury Creo que fue en noviembre O una cosa así No paro de usarlo Y de verdad No quiero recomendaros Demasiados productos Que sean de muy alta gama Porque no son tan asequibles Porque entiendo Que no es tan fácil Hacer ese desembolso de dinero Pero es que Siendo sincero Es que no paro de usarlo Y me encanta En el vídeo de mi hermana Bueno el que grabé con mi hermana En el que me maquillaba Ya lo comentó ella Que es que No paro de a dar por saco Con estos polvos Así que lo tenía que decir Y algo que me encanta Es que son como con refil En la parte de atrás Lleva un agujerito Por ahí podéis meter Cualquier cosa Y sacáis los polvos Y podéis rellenarlo Con cualquier Polvo bronceador De la marca Así si se os gasta O sale más económico Rellenarlo Y me encanta Me encanta Bueno colorete Este seguro Sé seguro Que os lo enseñé En el vídeo de favoritos De febrero Y creo que también Os lo enseñé En el vídeo de favoritos Del año Me pica el ojo Y es el colorete De Saigo Cosmetics En el tono Nancy Me gusta Tanto 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 Este colorete Que a mí cuando me lo mandaron Me enviaron tres tonos Y mi madre Mi hermana y yo Tenemos diferentes tonalidades De la piel Mi madre es un poquito Más morena que yo Y mi hermana es Radicalmente más morena que yo Entonces dije Tío Me gustó muchísimo este colorete Y dije Tío Voy a compartirlo con mi familia Voy a darle a cada una de ellas Un colorete Para que lo disfruten Porque me encanta Pues soy una egoísta horrible Egoísta horrible Porque hace poco Fui a casa de mi madre Y le pregunté Oye mamá A prueba este colorete ¿Qué te parece? Me dijo Hija mía Es que me he visto un montón De colorete a la vez Y lo tengo ahí el pobre Sin estrenar Y entonces Así me salió como Una vena muy mala Y le dije Oye mamá ¿Te importa que me lo lleve Un par de semanas O tres Para usarlo Para grabar Y yo luego te lo devuelvo? Me dijo No mujer Llévatelo sin problema Y se lo he quitado Es que este tono El tono Nancy Para verano A mí me va a estar claro Y me he quedado sin los otros Así que le cogí a mi madre El tono Simón Que es un rojo Bueno No, no un rojo Esto es un marrón Rojizo Empolvado Espectacular Para en algún look O en algún vídeo O algo de eso Y es que Ay mamá Que te lo voy a devolver Sé que estás viendo esto Te lo voy a devolver No te preocupes Pero primero voy a usarlo Un poquito ¿Vale? Y si el tono me va bien Que yo creo que me va a ir bien Pues me compraré Los dos tonos que regalé Y este Que ya os lo he comentado Me gusta ponerlo Con el culito de la esponja Por eso parece Como si el colorete Estuviese intacto Porque siempre lo cojo Con el culito de la esponja Para ponerlo sobre la piel Y deja un acabado Jugoso Fresco Como de mejilla sana De adolescente Dura todo el día No desaparece de la piel Y si me achucháis Cuantas más horas Van pasando por encima Del colorete Más jugosa se queda La mejilla Y más bonito se ve Es que es que Es espectacular Es mi producto favorito De la marca con diferencia Y el colorete Más bonito De todo lo que va de año Pero bueno Procigamos Yéndonos otra vez A los low cost Esto lo necesitáis Tenéis que ir a compraros esto Me parece que vale 2 euros 1,50 1,99 Algo así O 2,50 Algo por el estilo Es el eye canvas De technique Y yo lo tengo En el tono medium Es una prebase de sombra Yo siempre he defendido Que en mi párpado Funciona exactamente igual de bien De hecho hice un vídeo al respecto Funciona exactamente igual de bien El corrector Que la prebase de sombra Que me hace lo mismo Que me aguanta todo igual A lo largo del tiempo De la misma manera Y lo mantengo En mi caso El corrector de sombra Me funciona perfectamente bien En el párpado Porque los tengo secos Ahora Si tenéis el párpado graso Vais a necesitar algo Que sea más potente Que un simple corrector Entre comillas Que para eso están Las prebase de sombra Desde que empecé a informarme Sobre el tema De las prebase de sombra Y a ver más Sobre la formulación Y sobre la diferencia Que hay entre prebase Y corrector Y también de que Muchos de vosotros me dijisteis Que cuando os maquillabais Necesitabais una prebase de sombra Empecé a comprar Un montón de prebase de sombra De diferentes marcas Para ponerla a prueba Bueno pues mi favorita A día de hoy Es esta Tengo prebase de sombra Muchísimas más caras 10 veces más caras Que esta Tengo prebase de todas las marcas Que os podéis imaginar O2O De Belle De MAC De Dermacol De Revolution De Urban Decay De Mina Pues yo creo Vamos creo no La que más uso con diferencia Y la que creo que más me gusta Es la de Technique Y vale lo duro Con una ínfima cantidad de producto Podéis distribuirlo por todo el párpado Se queda espectacular Y las sombras se agarran Vamos Las sombras se agarran Como si la vida le fuese en ellos Te duran todo el día Ahora eso sí Una cosa importante Que no se me puede olvidar Si teméis Que las sombras que vais a usar Son muy oscuras Y que os pueden crear algún parche Os recomiendo que las selléis Con un poquito de polvo De las que usáis Para sellar el rostro Simplemente para restarle Un pelín de pegajosidad Pero si vais a usar alguna sombra Que sea con acabado brillante Duocromo Cualquier cosa por el estilo No lo toquéis Y ponedla directamente encima Porque como es un poco pegajosa Os va a servir de prebase Os va a servir para que eso Se quede ahí agarrado Forever and ever Me flipa Os la recomiendo 100% Bueno no sé si os acordáis Que de Charlotte Tilbury Hicieron un lanzamiento De productos de cejas Y me mandaron los cuatro Me gustan los cuatro Pero hoy quiero destacaros Los dos que más he usado La combinación que más he usado Porque es verdad que me parecen Productos excelentes Pero tampoco quiero recomendaros Cuatro productos de cejas Me voy a quedar con dos Que son los dos Que os decía Que más estoy usando Por un lado El lápiz de cejas Este es como más express Con la mina un poquito más gorda El que llevo puesto en las cejas En combinación con este otro producto Del que os voy a hablar ahora Y me encanta que tenga Primero que sea retráctil Que no haya que sacarle punta Porque para el tema de las cejas Es un tostón Si ya para los labios no os gusta Para las cejas Muchísimo menos Es retráctil Tiene forma de gotita O sea que la punta os va a ayudar A que podáis dibujar Las zonas que os hagan falta Y el culito Es más triangular Para la zona En la que queráis rellenar Ahí a saco Y en el otro extremo Tiene un cepillo Para que podáis cepillar las cejas Y para eliminar Esos trazos tan duros Y que se quede Un aspecto más natural Si queréis algo más controlado Tenéis la versión finita Que tiene la misma consistencia Pero una mina Mucho más pequeña Y el otro producto El Brow Fix Clear Brow Gel Ya sabéis que yo Suelo ser más De productos con fibra Y con color Pero este Es que me ha peinado Hasta las ganas de vivir Me la ha peinado Y me la ha puesto en su sitio La verdad También lo llevo puesto encima Por eso me lo estoy Iba a decir retocando Pero es que en realidad Primero me he maquillado a cenar Y segundo Con esto no hace falta retoque Esto es cemento armado Para tu ceja Pero puedes hacer así Y no tener la sensación De que lleva cemento armado Lo cual es maravilloso Solo notas esa súper consistencia Si te tocas directamente Las cejas O intentas peinarla de nuevo Y me encanta En cuanto a párpados Bueno En cuanto a sombras Voy a pasar primero A la paleta de sombras Y voy a hacerlo Extremadamente rápido Porque esta la he recomendado En favoritos del año En favoritos de todo Es que esta paleta es lo más Es de Colourpop Es la Sweet Talk Y me gusta todo Lo de esta paleta Me gusta el precio Me gusta el packaging por fuera Me gusta la distribución De las sombras por dentro Me gusta el esquema de color Me gusta la textura de las sombras Me gusta como se trabaja Como aguantan en el párpado Como me hacen sentir Como sacan Lo más bonito de mi ojo Esta paleta Pues creo que es mi favorita De toda la colección Y cuando empieza a llegar Todo el año Pero cuando empieza a llegar Un poquito el buen tiempo Empieza a salir el sol Yo me enamoro de esta paleta O sea yo es que La tendría en exposición Es que parece tan bonita Mirad lo que os voy a decir Que esto es una fricada Pero va en serio Esta es Miranda Mi planta La que tengo encima de la mesa Si no sabéis de lo que estoy hablando Me tenéis que seguir en Instagram Y vive en una taza En color oro preciosa Que suelo tener encima de la mesa de trabajo Junto a mi agenda Y mis gafas Que tienen protección de luz azul Para la pantalla del ordenador Decidme que esta paleta Nos hace una combinación Perfecta con mi agenda Con mis gafas Y con Miranda Pues claro que sí Estoy muy loca Yo lo sé Pero pues me encanta Ya está Ya me callo De hablar de esta paleta Madre mía Este vídeo va a ser larguísimo Y siguiendo con cosas Que aplicar en los ojos Esta paleta Que la tengo desde hace Muchísimo tiempo Y hasta hace relativamente poco No me había animado A jugar con ella Es de la marca Superstar Y son aquacolores Bueno aquí se llama Aqua Face and Body Paint Palette Son 12 tonos Yo los tengo dentro de su packaging Con las tapitas de plástico encima Para que no se vayan a sacar 12 tonos Que es una mezcla entre Témpera y acuarela De aspecto parece Tiene una pigmentación altísima Y se puede usar en todo el rostro Incluida la zona alrededor del ojo Y en todo el cuerpo Y yo me lo he pasado tan bien Jugando con esta paleta O hice un look nest completo Con un delineado gráfico chulísimo Por lo menos a mi me pareció chulísimo Que lo hice con esta paleta Y en el vídeo que os grabé hace poquito Siguiendo vuestros maquillajes O sea dibujando No Recreando los maquillajes Que vosotros habéis dibujado para mi Que ese vídeo tío Me encantó En cuanto se me recupere del todo Todo la cara Veo venir una segunda edición Porque me lo pasé super bien Pues desde entonces No he parado de jugar con ella Me parece super chula Para hacer delineados de colorines Para hacer degradados Es super cómoda Porque como es en base de agua Y además viene con los tres pinceles dentro Que ya lo habéis visto en los primeros planos Viene con tres pinceles dentro De tres tamaños diferentes Para que podáis jugar Y me encanta Me parece tan guay Tan divertido Tan diferente Y con eso No solo os podéis hacer eyeliner Y degradado Sino lo que queráis Me encanta Os lo recomiendo muchísimo Es que me flipa Además Esta es de maquillaje Y ahí tenéis un 10% de descuento Con el código mundo de alma Para que si queréis comprar algo Bueno lo que os he dicho antes Que os salga más barato Me ha encantado Me ha dicho disfrutar tanto Y retarme Y pensar cosas nuevas Y emocionarme Ay estoy encantada Me encantan estos vídeos Y ya esto es lo último que os enseño De echar los Tilbury ¿Vale? Es el labial que llevo puesto ahora mismo Es de una edición especial que sacaron Mirad el packaging Es que es preciosérrimo El tono se llama Nude Romance Que me encanta Es parecido al Pillow Talk Porque bueno Son labiales nude Pero el Pillow Talk Es más rosa Y este tiene su tono Más anaranjado No le hagáis mucho caso Al rededor de mi boca Porque antes llevaba un labial rojo Y me lo he quitado para grabar Y claro Creo que la zona no se ha quedado Demasiado impoluta Pero bueno Que me gusta muchísimo Tanto el color Como la fórmula Además Cuando se va cayendo del labio Cuando se va perdiendo Porque esto no es fijo Coméis Besáis Bebéis Vivís Lo que sea Poco a poco Se va cayendo del labio Se va perdiendo pigmentación Pero se pierde uniformemente O sea que no os vais a encontrar De repente con un claro O con un parche en medio de los labios Sino que el color Se va a agarrar al labio Y aunque se pierda Esa jugosidad Y ese brillo El tono Aguanta muchísimas más horas Bueno Productos de uñas ¿Por qué nunca os hablo De favoritos de uñas? El otro día Pues estaba metida En mi cuenta de YouTube Del Mundo de Alma Viendo vídeos A los que estaba suscrita Y me salió un vídeo mío Un vídeo de favoritos De hace muchísimo tiempo Y lo dejé Porque me hizo gracia Digo Mira que chiquitica estaba ahí Y en ese vídeo Recomendaba un esmalte De la gama de polergenica de Abel Bueno Dos esmaltes Y unos nude súper bonitos Y pensé ¿Por qué no les vuelvo a hablar De esmaltes de uñas Que me vuelvan loca? Como este ¿Cuántas veces me habéis visto Usar este esmalte de uñas En los últimos meses? Porque no he parado Desde que llegó No he parado de usarlo Sin parar Es de Semilas Que ya sabéis Que es una marca Que me encanta Trabajo con ellos Varias veces Voy a traer un montón de cosas Y este tono en particular Es el 030 Dark Chocolate Pero el tono No es marrón Es morado O sea No sé cómo explicarlo Cuando vosotros lo veis de lejos Puede parecer marrón Es muy oscuro Y eso me encanta Me encantan las uñas grises oscuras Me encantan las uñas negras Me encantan las uñas marrones Me encantan las uñas moradas oscuras Me flipan Este en particular Cuando lo ves de lejos Pues sí puede parecer Marrón Más oscuro Pero Si lo miráis de cerca Decidme que no estoy loca Y la veis en su tono morado Y que no soy la única Por favor Sea como sea En los planos que habéis visto Y a día de hoy La última vez que me hice la manicura Fue hace 7 días Hace 7 días Y sigue estando en Poluta Que obviamente es manicura Semipermanente Está hecha con lámpara y tal Que se aguanta más tiempo Pero yo a mí Las esmaltas en general No me aguantan demasiado Pues con este puedo estar Perfectamente dos semanas Y acabo quitándomelo Porque me crece la uña Y me siento incómoda Pero me encanta Me encanta El tono La duración El brillo Todo, todo, todo Ahora Si no tenéis lámpara Y queréis una recomendación De esmaltas de uñas Que también me está volviendo loca Es este de aquí Este es súper bonito Este también me lo habéis visto Es que he estado alternando Sobre todo a estos dos Uno, otro, otro, uno Uno, otro, otro, uno Sin parar Este es de Essence El Shine Last and Go De los geles De los estos que tienen como efecto Que se secan muy rápido Y el tono es 37 Don't Worry Me flipa este tono Es que no sé cómo describirlo Porque es una especie De nude Pero con un tono Grisáceo Tirando un poco Amoradito Precioso Me gustaría tener Un esmalte de este tipo O de este mismo color Para la manicura semipermanente Porque Se me descascarillan las uñas Con mucha facilidad Y entonces Me pongo prebase O sea me pongo base coat Dos capas de color Y luego top coat Y además tengo cuidado De envolver bien la uña Para que se quede ahí Y no se vaya a caer y tal Pero al final Siempre acabo dándome un restregón Y yo soy de esas personas Terribles Que no pueden llevar Una uña desconchada En cuanto se me Quita la punta de la manicura De algún dedo Me entra la ansia Y tengo que quitármelos todos Tengo que Pues eso Desmaquillármelos Y volvérmelo a pintar O dejarlos desnudos Pero no puedo llevar la manicura mal Me da como No me gusta No me gusta Así que si tenéis alguna recomendación Os lo agradezco Y este es super low cost Me parece que vale Dos euros O dos euros cincuenta Y es precioso Y pasando a ahogar Esto Como cuanto Esto es maravilla Fantasía y me lo he vuelto a echar encima El día que os lo enseñé en el hall Me pasó lo mismo Quise hacerlo de forma Que se viese en cámara El mist Y acabé echándomelo encima Y no me importaba Huele muy bien Esto es de Rituals Y es del Ritual de Mer Y es de Naranja Dulce And Cedarwood ¿Qué era Cedarwood? ¿Cedro? Madera de cedro Efectivamente Me encanta Os lo recomiendo al cien por cien Además Viene muchísima cantidad Yo lo estoy usando a diario A diario Tanto en el sitio en el que trabajo Como en la habitación Cuando me voy a dormir Como en el salón Si voy a estar ahí un rato Huele a ahogar Entrando en la primavera Perdón si me voy un poco Me voy a asfixiar Es que también Aparte de entrar en la primavera Me ha entrado la boca Ay Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y ahora voy a hacer Un super inciso Para hablaros de joyas Porque me he dado cuenta De que llevo muchísimo Sin hablaros de joyitas Que me flipen Que me vuelvan loca Que me encanten Así que Os voy a empezar a hablar Muy rápido Muy por encima Porque tampoco quiero calentaros Mucho la cabeza Pero de mis joyas favoritas Pues de los últimos Pues seis Siete meses O una cosa por el estilo Y voy a empezar por lo que yo he puesto ahora mismo Que es de la página web de Murona Que tenéis un 10% de descuento Que también lo vais a tener en la caja de información Y son estos pendientes en azul Y el colgante a juego Por supuesto no tenéis que llevarlo todo a juego Pero a mí es que me gusta un montón Me parecen tan sencillos Pero a la vez Tan diferentes Tan sofisticados Tan bonitos Tan elegantes Y encima Colores azul Que por cierto Me van muy bien con la sombra de ojos Me van muy bien con mi día de día Me van muy bien con mi estado de ánimo Y todo Es que me encantan Me parecen espectaculares Llevo con ellos meses y meses Y por supuesto no se han desteñido Ni se han manchado Ni nada de nada Ni se ha perdido ninguna Ninguna piedrecita Cero Me encantan Y os lo recomiendo mucho Tanto a los pendientes como el colgante También de la página web de Murona Este otro Este puede que os suene Si me seguís en Instagram O hice un reel hace bastante tiempo En el que enseñaban tres cosas Que a mí me hacen sentirme como más Más sofisticada Más No es sofisticada la palabra Es como Como lo diría yo Si como Esos toques que me hacen sentirme mejor Los días en los que a lo mejor No me veo tan guapa O lo que sea Que son un labial rojo Un perfume que me guste Y una joya Con la que me sienta cómoda Y bonita Y esta fue la joya Que os enseñaba en ese vídeo Que me parece espectacular Es muy sencilla Es una cadenita de oro Muy finita Y luego lleva como una perla Y una circonita arriba Es tan sencilla Tan pequeña Tan delicada Que me parece ideal Y si os gustan los colgantes finitos Para combinarlo Y para solaparlo Y usarlo en combinación con otro Y todo eso He dicho combinado dos veces Pero bueno Me entendéis Este me parece chulísimo Queda genial Porque además es bastante larguito Podéis usarlo con cualquier gargantilla Me lo voy a poner Para que lo veáis ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno tampoco lo veis mucho Porque no me he pegado mucho a la cámara O sea como que estoy medio corta Y no se ve Pero este me encanta Para combinarlo Con un colgante más finito Más pegado arriba Sin nada O con chapitas O con bolitas Con brillitos pequeñitos Algo sencillo Que os permita pues eso Poner varias capas Que es una cosa que a mí me encanta Me la veis prácticamente siempre Brilla tanto Además como tiene la Es que no sé cómo llamar esto En mi mente son como plumitas Pues como tiene todas esas plumitas Siempre que movéis el cuerpo Alguna le da el sol o la luz De manera diferente y brilla Entonces como un detalle Que hace que esta zona esté muy luminosa Me da la sensación Como que le da también luz a la cara Y me encanta Pero bueno Si os estoy calentando la cabeza mucho Con colgantes Ya lo último que os enseño de Murona Es este Esta pulsera Que es probablemente De todo lo que tengo de Murona Lo que más me gusta Es como si fuese una joya Que está hecha en el mar Como Sabéis lo que me pasa con los perfumes ¿Verdad? Que os doy descripciones de los perfumes Que son un poco raros Bueno pues con esta joya Me pasa como con los perfumes Y en mi mente Es una joya Que podría haber perfectamente He hecho una sirena Para regalártela En serio Esto os lo digo en serio Porque tiene tantas piedras Tanto detalle Tanto brillo Que parece como si estuviese hecha De conchas del mar Pequeños cristalitos Que pudiese encontrar Nadando por ahí En su aventura marina Soy muy friki Ya lo sé No tiene ningún sentido Lo que digo Pero en mi mente sí Y me encanta que venga De esta forma Si os fijáis Cuando abren la pulsera Es como doble en los extremos No sé si lo vais a poder ver Es como doble en los extremos Y está unificada En el centro Entonces cuando te la pones Da la sensación de que En lugar de ser una única pulsera Llevases 4 o 5 Con diferentes brillos Y otra cosa que me encanta Es que al girarla Siempre hay algo que destella Siempre hay algo que se ilumina Y siempre hay algo que llama la atención Me parece espectacular Y le quisiera yo En todos los colores Porque este es el tono rosado Pero tienen también uno Que es en azul Que ese sería incluso Más de sirena A lo mejor este es como Más de bosque De hada Y el otro más de sirena No sé porque el otro no lo tengo Pero de verdad Esta es mi joya favorita De todo Murona Y me resulta difícil elegir Pero es mi favorita Y os voy a enseñar Dos que estoy usando En combinación Desde que me llegaron Que me lo mandaron Desde Elena Lauper Me dejaron elegir cositas de su web Para hacer un sorteo Que lo tuvisteis en Instagram Me tenéis que seguir en Instagram Porque por ahí pasan muchas cosas Y hay sorteos cada dos por tres Y podéis ver el río Y podéis ver los productos recibidos Y participar en las encuestas Ver mis recetas Ver todas las cositas del mundo mundial Y entonces Bueno, os lo voy a enseñar Bueno, ya lo estáis viendo Os voy a enseñar los dos colgantes Porque me gusta usar los combinados Por un lado tenemos este de aquí Que este modelo se llama Chic Carnival Y tiene un montón de joyitas pequeñitas Con un montón de cristalitos de colores Y es precioso En dorado Y es bastante ajustado Se queda alto en el cuello Entonces para hacer combinaciones Queda muy bien Por ejemplo Voy cambiándome joyas Porque así soy yo Porque apenas llevo Una hora y media grabando También es que me he enrollado Y luego recortaré No se puede hablar tanto Para hacer combinaciones Me encanta Porque se queda en la parte alta Y como tiene tantos colorines Te vas con cualquier cosa Que lleves de ropa Con cualquier joya Con la que quieras complementarlo El moverte y girarlo Saber los colores Me parece súper veraniego Y siempre lo estoy usando En combinación Con este otro colgante De elefantitos Que es el que habéis visto En los primeros planos Que me parece precioso Y es un poco más largo Tiene elefantes Este me parece que se llama Kenia el modelo Y tiene elefantes Tiene cinco En la parte más baja A ver No he llegado nunca A ponerme tres colgantes Al mismo tiempo Pero bueno Porque los veáis Y porque estoy on fire Y ahí podríais Superponer todos los que queráis Si llevase una ropa Muy cargada No pondría tantos colgantes Pero si llevo Una camiseta básica Blanca de tirantes O un palabra o no O algo por el estilo Que deje toda esta zona despejada Y con unos pendientes Mucho más discretos Sí que me gusta Es muy locura Llevar tres Para mí es muy locura Pero que lo voy a hacer seguro Y me gusta mucho Y bueno Los pendientes es pronto todavía Para meterlos en favoritos Pero yo os recomiendo Que le echéis un vistazo A los pendientes Que os enseñé en el haul Dali Express Esos que son como de pajarito De colibrí Porque son preciosos En especial Los que son de aro Me resultan más cómodos Que los otros que son largos Me da como grimilla Ponerme los largos Y meterlos hasta el final No me pasa nada Por supuesto que no Ni me incomoda Ponerlos ni quitarlos Ni nada Pero como que me da cosa No estoy acostumbrada A llevar unos pendientes tan largos Y una sensación muy rara Pero los diseños de los dos Son preciosos Y en especial El de aro Me parece chulísimo Ahora No se puede asemejar Ni la calidad Ni los materiales Los Dali Express A estos Porque no No vayáis a esperar lo mismo Los Dali Express Son muy bonitos Pero son para que lo uséis Cuatro veces Y si no tenéis alergia Luego se romperán seguro Pero que me han gustado Y ya Para terminar El colofón de este vídeo Con final raro Van a ser dos cosas Dos comidas Dos alimentos Que antes no tomabas Y ahora me chiflan Que son los mejillones Y los perperechos Mi madre cuando vea esto Ay mamacita Mi madre Todo viene de que una vez Viajamos a Galicia Y yo vi una cosa Que no os voy a contar Porque no os quiero traumatizar Y dije ya No como más mejillones Nunca más Yo de chica Me los comía doblados Y mira han pasado muchos años Y se ve O que se me está olvidando un poco O que me da más igual O yo que sé Pero estoy pensando en mejillones Y se me hace la boca agua Además me gustan Me gustan sin ponerle nada En la olla Los encendéis Los ponéis cinco minutos Cuando aquello empiece a hervir Con un poquillo de agua nada más Y un poquito de limón Y me gusta sacar el caldo De un plato A un cuenquecito Y comerme mejillón Con un poquillo de su caldo Y me está dando una ansia viva De comer mejillones Que no puedo satisfacer Es porque no tengo mejillones En la nevera Así que voy a no pensar más en eso Y los berberastos Pues tío Están muy buenos Están muy muy buenos Estoy comprando últimamente Los de talla pequeña Del mercado No porque son caros Y una latilla así Para que te cueste casi dos euros Y el siguiente Que es la talla mediana Que ni siquiera es que sea muy grande La talla mediana Me parece que son ya Tres euros y pico largos Para una latica de nada Entonces cuando me quiero dar capricho Pues me compro la pequeña La verdad Y me encanta Y voy a parar Porque creo que ya He calentado bastante la cabeza Y suficientes recomendaciones raras Os he dado Espero que os haya gustado Si hay alguna cosa que queráis Que pruebe Que me queráis recomendar Si hay alguna de las cosas Que he probado yo Y os gusta Y me lo queréis decir O que no os gusta Que también pueda ser Pues yo soy todo ojillo para leeros Y nada Que os suscribáis Que es gratis Que le deis a me gusta Todas esas cosas Patatín patatán La campanita Nos vemos dentro de un poquito Con un café Y hasta entonces Un besazo enorme Chao Últimamente se me está yendo a la mano La longitud de los vídeos Pero bueno Y es de una edición especial Que por cierto No No me he manchado Madre mía Que hambre me ha dado Por favor Quiero mejillones Y ya no hay nada abierto Ya es muy tarde No hay nada abierto No hay nada abierto No hay nada abierto